Vamos a ver si todavía el cielo, ah no Cuando saqué a los perritos estaba Pero lleno de neblina Hay un poquito nada más ahorita Pero esta mañana había bastante Buenos días mis chicos, ¿cómo están? Feliz Oye, es que jueves Voy a alimentar a mis loquillos Déjenme hacerlo porque si no, este se pone a brincar con el otro Aquí andamos editando chicos No, no he comido todavía Ahorita voy a comer Ya cuando termine de editar Pero tengo aquí pensando en mi cabeza En comerme el mousse Así que voy a comer un pedacito ahorita Y los voy a mostrar y ya les digo qué tal Miren qué lindo chicos Y la parte de arriba le eché gelatina Pero no tenía mucho Así que por eso se ve poquitico Pero así se ve el mousse Me lo voy a devorar Chicos, han pasado horas y horas y horas Y he estado sentada en el mismo sitio En el mismo lugar No he terminado de editar Pero he estado ocupada en algunas cosas Ahorita me puse a hacer un en vivo Porque quería comentarles Quería decirles Obviamente pido su apoyo Estoy abriendo una nueva página de Facebook Ya saben mi problema con Facebook No quiero pensar en él No quiero nada que ver con eso Pero ya estoy harta de estar aquí sin hacer nada Sin poder subir mis contenidos Mis reels A una plataforma Así que Síganme por allá chicos Síganme aquí abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link Directo para que me sigan En esa página de Facebook Se los apoyaría muchísimo Voy a compartir tanto con ustedes Sobre todo ahorita Que con esto de que nos vamos a mudar Y todo eso Quiero hacerles un en vivo De todo De cuando estemos viviendo allá De... Bueno De los animales que quiera Peter Porque ese está diciendo Que quiere un montón de animales Pero yo lo sé Así que quiero compartirlo con ustedes Por supuesto Todo el proceso de mudanza Todo Todo, todo, todo Y voy a estar haciendo en vivo Para compartirlo con ustedes Y por supuesto aquí en YouTube No es que me vaya a olvidar de ustedes Obviamente también se los grabo Pero en vivo es en el momento ¿Sabes? En el momento Que lo estoy haciendo Así que Síganme La página se llama Karol Kachan Pero dicen que no lo encuentran Porque ya ven como es muy nuevo A veces no lo puedes encontrar Entonces Abajito en la cajita de información Les dejo el link Voy a terminar de editar chicos Para ya salir de eso Pero llevo horas Y horas Y horas Y horas sentada acá Wow chicos Yo nunca pensé Bañar a un perro Tanto en mi vida Ah Miren Y la bañé ahorita Y son las 7 Porque olía horrible Porque a ella le encanta Ir a acostarse ahí Y como tenemos gallinas Pues llega asquerosa Ah Cora Cora Bueno Dale Salta Salta Así que bueno Ya la bañé No sé que voy a comer yo chicos A Peter le voy a hacer la firria Pero de otra manera Pero yo Como tal No sé que voy a comer Voy a pensarlo Y pues ahí les aviso A ver Que voy a comer Pero me puse A bañar esta línea A 8 no A Cora la puedo bañar En cualquier momento Porque ella se seca rápido A 8 no A 8 no tengo que bañar temprano Porque si no No se seca Esa es la única ventaja De que Cora Casi no tiene pelo Como 8 Pero obviamente A la misma vez Queremos que se ponga Como 8 Porque se ven super cute Super flow Super lindo Pero si voy a ver Que voy a comer chicos Porque todavía no sé Me bañé chicos Pero no me lavé el cabello Y ya estaba medio acostada Porque van a ser las 9 Pero Peter ya Estaba llegando No Cora No quiero dejar salir a Cora Porque la bañé Hasta mañana No mamacita Voy a calentar la comida ya Para que después coma Le tengo aquí el arrocito Con birrias La carnita Hay que meterlo en el microondas Bake beans Y le estoy haciendo tajadas O plátano Como ustedes lo llamen Ya es hora de dormir Descansar Bueno no vamos a dormir Pero Peter se pone a ver tele Y así se nos va el tiempo De la Cora linda Pero bueno Me voy a despedir de ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Por cierto Estuve haciéndole en vivo Muchísimas gracias A las personitas Que se conectaron Lo hice a una hora Muy random Que por supuesto La gente está trabajando Y así Pero bueno Gracias como siempre No se los olvide De seguirme en el Facebook Que les digo Se los agradecería Desde el fondo de mi corazón Les mando un postote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Buenos días chicos ¿Cómo están? Feliz día Voy a hacerle La comida a Peter Para que se lleve Y algo que estamos Haciendo ahorita Es que Bueno vamos a empezar A hacer ahorita Es que Le voy a hacer La comida Doble Especialmente Cuando el cierre O sea cuando el cierre La tienda Le voy a estar haciendo La comida doble Para que se lo lleve Porque es cierto Ya está llegando Demasiado tarde Come demasiado tarde Y bueno Ya saben que comer Tan tarde No es tan bueno Así que Eso es lo que voy a hacer Ahorita Voy a hacerle Carnita Así como En fajitas Con cebolita Y tuppers Así que en eso Ando A eso Me voy a poner Las salitas Chicos Para poder comer Estoy batiendo Si Cuando termine Hacerle la comida Salir a Publix A comprarme Un O saben que Yo debería ir ahorita Porque ya no tengo Peanut butter Me queda lo del fondo Y quiero empezar A comprar el que no es salado Porque el fondo Estaba saladísimo Yo soy una persona Que no come Muy salado Solo que me gusta El dulce Ahorita me está gustando Más el dulce No sé si es por las hormonas Ya ve que las tiroides Son hormonas Y tengo en exceso Eso es como cuando A uno le llega el periodo Que tienen exceso Pero yo creo que si Déjenme me cambio Todavía tengo mi raspita Aquí Me voy a cambiar Voy a ir rapidito Pensando que Él todavía está dormido Porque probablemente Como está aquí Puedo ir Y como le toca cerrar Así que él no se va a parar Tan temprano Así que sí ¿Saben que mejor voy? Se me olvidó que Le puedo hacer la comida Hasta después Que yo coma Porque La fajita es rapidito El arroz ya lo tengo Los frijoles ya lo tengo Así que sí Voy a ir Me voy a cambiar Me quité la pinza Porque me voy a poner Una gorra Por el sol ahorita Estoy esperando a estos locos No me puedo ir sin meterlos Porque Peter está durmiendo Tengo que ir a comprar La comida para los perritos Para hacerle Aunque estoy batiendo Si hacerle o no Porque como nos vamos Entonces para qué Saben Y yo le estaba diciendo A Peter Que Que es mejor Bueno una vez lo hicimos Cuando fuimos para Tennessee Kentucky Bueno una vez lo hicimos Que le llevamos No en Kentucky No fue en Georgia Que llevamos la comida seca Y me parece que está Muchísimo mejor La comida seca Para cuando uno viaja Porque Tener la comida ahí Congelada No solamente eso Sino que se chorrea Y Y es más difícil Tener que Sacarla de la nevera Descongelarlo Si se te olvida un día Entonces Mejor la comida seca Y es por eso que yo Siempre tengo comida seca Acá también Por esa misma razón Porque a veces Se me olvida sacar comida Y pues ahí le tengo La comida seca Obviamente no lo disfrutan tanto Pero pues Es la mejor opción Entonces no sé si hacer la comida Porque ya nos vamos Que en 6 días nos vamos Entonces para qué Ponerme a hacer Un montón de comida Cora 8 Llegué chicos Compré plátano Y Esto Que es la alpinavaro Que yo consumo Pero Ellos no tienen unsalted Pero en Walmart Si lo venden Así que tuve que comprar este Y Como siempre les digo Asegúrense que diga Que El único ingrediente Es el maní Y este por supuesto Pues tiene sal Y tiene sal Así que Asegúrense Porque Esa otra marca Que ustedes ven Que es muy conocida Ya no me acuerdo Ni cómo se llama Es malísimo Es malísimo Porque Tiene muchas cosas No es así como Peanut butter real Lo último que tiene Es un peanut butter Y cuando tú ves ingredientes así Siempre lo primero que te ponen Es lo primero que tiene Y lo más que tiene Y ya lo que te va poniendo De último Es lo que menos tiene Así que Asegúrense Pero yo creo que voy a comer primero Y le hago la comidita a Peter Porque todavía está Miren Dormiendo Wow Por fin Estoy quitando la cama Ya lo necesitaba chicos Es que lo que pasa Tenía un montón de cosas Aquí Aquí encima Pero ya El estudio por supuesto Va a estar de vuelta Porque me siento más cómoda Más motivada Para editar Así que Peter me está ayudando Lista ya la comidita de Peter Miren el lumo que sale Le hice la fajita Pero así tipo Asiático Igual que los squash Así que le hice la comida Para lunch Y para la cena Yey Ya mi espacio limpio Miren que Cora Combina con el estudio Ya saben que mi color favorito Ahorita es esto Y por eso Cora Es de ese color Pero bueno Déjenme me pongo a trabajar Tengo que mandar un video Para que me lo aprueben Y ahí se lo subo Pero Lo van a ver como Después O sea Le voy a subir algo primero Y después Porque tengo que esperar A que me lo aprueben Y también quiero Pintar mi pared Porque necesito hacer un video No quiero que la pared se vea así Así que tengo que pintarlo De nuevo Con lo poquito que me queda De la pintura Y miren Les quería mostrar Esto que no compartí Con ustedes Pero me estuve comprando Unos Como unas botas Para hiking De la marca The North Face Esa marca es carísima Chicos Carísima Carísima Pero como fuimos para el outlet Pues está un poquito más barato Y apenas me salió en 60 y algo Y están súper lindas Son unas botas así Yo no tengo La otra vez compré Justamente en el outlet Con mi mamá En la tienda Esa Timberland Esas botas Me gustan porque es de cuero Y no sé qué Pero esas botas Me maltratan Y esas no son Tanto botas de hiking Esas son botas Como más para el frío Y así Y estas son Precisamente para hiking Y me encanta Que es súper Súper lightweight O sea No pesa absolutamente nada Es waterproof Es de cuero Y ahí pueden ver Las suelas como es Porque las suelas para hiking Son más o menos así Como que tienen que tener Bastante grip Que le llaman ellos Así que agarré este Lo único que no me gustan Son las cuerdas moradas Me gustaría cambiárselo Pero Peter dice que Se lo deje Porque a mí me gusta Pero ¿Quién es la que se lo va a poner? Chicos Yo Entonces Nada Por eso se la saqué Pero voy a ver Si encuentro una Tengo que Tratar de encontrar Es más ¿Saben qué? Yo voy a ordenar una en Amazon Porque ya nos vamos En Nos vamos al 18 En 6 días Ya prontico les digo Para dónde vamos Vamos a un lugar Lejos Vamos a un lugar Lejos Vamos por dos semanas Y estamos felices Estamos contentos De pues Irnos de vacaciones Me encanta Lo disfruto muchísimo Sí me da miedo Por lo de La cuestión de Cuando se hace de noche Las ganas de hacer pipí El baño No sé qué Pero lo disfruto chicos Es bien relajante Bien rico ¿Saben? Estar en la naturaleza Ver la naturaleza Así que compré estas botas Para eso Y como les digo Es de la marca The North Face Ahí está Y nada Me encantó Divino Otra cosa que también hice Mientras mi mamá estaba acá Es hacerme unos exámenes Para la vista Y Este está igual Que es el que yo no veo nada Y este me aumentó un poquito Yo tenía 0.25 Que es casi nada Y ahora tengo 0.75 En este ojo Sí yo sentía que Veía como un poquito Más burroso Y así Pero ya me hice el examen Ya pedí unos lentes en firmo Porque me encanta firmo Porque Estos lentes Que no me sirvieron Ah no No son estos No estos sí me sirven Los transparentes que ordené Se acuerdan ustedes Que pedí Lamentablemente chicos No me sirvieron O sea No podía haber Y claro Siempre me aconsejan Que pida los frames Pida esto más chiquito No tan grande Y también Para las personitas Que me dijeron Porque yo sé que les estaba comentando Que ahora tengo que usar lentes Y me dijeron Carol Y por qué no Lentes de contacto Pregunté Y la doctora dijo Que para lo que yo tengo Lentes de contacto No me recomienda Porque no voy a ver Tan bien Como cuando cargo lentes Entonces Nada No puedo hacerme Lentes de contacto Déjenme Que nos dijo Más o menos Yo creo que Es cierto Y faltan como dos meses Imagínense Ya sabrán ustedes Que trato de decir Pero bueno Déjenme editar Vamos a comer En Wendy's Chicos Acabo de salir Pero no me traje la cámara Lo bueno es el teléfono Lo malo es la calidad Pero chicos La nueva canción de Shakira Ahí estoy escuchándola Está Pero buenísima Buenísima Me encantó Me encantó Porque es una canción Que se le puede dedicar A tus hijos A un amor Está divino Aunque supongo Que ella se lo dedicó A sus hijos Pero voy a ordenar Aquí un chili Y ya Eso es lo que voy a comer Voy a comer chicos Chilis Bueno ya les dije ¿Verdad? A veces Este lo pedí Lo pedí grande Pero normalmente No lo pedí grande Porque a veces Cuando es grande Te ponen más líquido Que lo que es Y el señor Solamente me dio dos crockers Pero bueno Voy a comer Si están comiendo Buen provecho La máquina está corriendo chicos Miren ya se me acabó el té Y ya no voy a hacer más Ay las moscas Me tienen harta Ya no voy a hacer más té Porque a veces Es tomar en exceso Es too much Así que ya no me lo va a hacer Sino hasta luego 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 Estoy corriendo ahorita A la máquina Y me voy a sentar chicos Voy a sacar los forros Y lo voy a meter A lavar Porque ya es justo y necesario Y todavía no he hecho esto chicos A ver si lo hago mañana Porque como todavía tengo el mousse Pues no me provoca comerme eso todavía Así que voy a esperar A pues no tener Para hacer Ando por acá chicos Limpiando Trapeando Y ya quité por acá Las cosas de los muebles Esto ahorita lo voy a meter Que lo saqué de la secadora Y bueno Después pongo esto Bueno probablemente mañana Nos estemos secando allá afuera Miren les quería Comentar algo Miren que no me puedo agitar tanto Porque mi problema es eso Es agitarme No sé si les comenté que Si no me tomo la pastilla Mi corazón está en 130 Increíble Bueno les cuento que Estuve leyendo los comentarios Y quiero responder Este comentario Que pues obviamente No es nada malo Ni nada por el estilo Pero quiero comentarles Porque en ese comentario Decían que Yo hago todo en la casa Que Peter casi no hace nada Estiró otro Etcétera Etcétera Miren Que si yo hago todo en la casa Es porque yo soy asma de casa Y no pueden decir Que Peter no hace nada Cuando él trabaja chicos Él trabaja Y pueden ver ustedes Que siempre llega tarde Y no solamente eso Sino que Tiene que manejar chicos Literalmente Una hora para ir Y una hora para ver Yo no considero Que eso sea Que él no haga nada Y aparte Si ustedes me siguen tiempo Ustedes saben que Él pone los platos Y así No es que no hace nada Él lava la ropa Pero que ustedes no lo vean No quiere decir Que no lo haga Quería responder ese comentario Porque yo sé Que no me lo dijeron De mala manera Sino que La personaida me lo dijo Porque Ve que yo hago esto Y lo otro Y pues como mi estado de salud No me permite estar De aquí para allá Para allá para acá Porque todavía No lo tengo bien controlado Pues entiendo Que se preocupen por mí Pero sí Quería responder eso Déjenme Termino de Limpiar acá Pasar una Trapeadita Es que prendí la máquina Creo que saben Cada vez que yo prendo la máquina Luego yo paso Coleto Como ustedes le llamen Yo siempre digo Bueno ya les he dicho Yo siempre digo Como ustedes le llamen Por la razón De que cada persona Pues le llama Las cosas totalmente diferentes Depende de donde Ustedes sean Bueno chicos Peter ya llegó Él ya comió Me encanta Este nuevo plan Que vamos a hacer Porque así Bueno ya les comenté ¿Verdad? Para que se los digo Pero bueno Él ya llegó Mañana Es sábado Le toca trabajar Pero Voy a ir con La familia de Peter A celebrar El día de las madres Que aquí en Estados Unidos Y bueno Para nosotros En Venezuela También es el domingo El segundo domingo Entonces pues Vamos a ir mañana Voy a ir a donde Llame mi suegro Y después me voy con ellos A Tampa Probablemente me quede Ahí en la noche Vaya a la casa Les haga un en vivo Para que lo vean Sobre todo en Facebook Para que lo vean Pero sí Ese es mi plan Voy a ir a comer con ellos Y bueno Por supuesto Los voy a llevar conmigo Lo que pueda grabar Después les grabo Pero bueno Ahora sí me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos comentarios La verdad Siempre se los agradezco Desde el fondo de mi corazón Les mando un bozote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Oh Esperemos que Peter pueda ir Él todavía está viendo A ver si puede ir Por lo que pues El trabajo Pero bueno Mañana ustedes verán Bye Bye